hola Lynette cómo estás? Lynette Díaz de GM, una persona muy importante ahora para GM porque hay mucha tecnología nueva en los autos y tú eres una experta en eso no? si entonces cuéntame estaba en el Buick Verano, el nuevo modelo más compacto de Buick y como casi todos los productos de GM ahora vienen bluetooth, OnStar, teléfono celular, Sirius XM, Navigation, hay mucho en el auto entonces qué hay de nuevo en GM con todo esto? bueno lo que estamos tratando de hacer como todos estamos adictos en el celular y siempre estamos conectados con el mundo cierto? especialmente aquí en Miami que no hay reglas, no hay un rato contra eso, que es malo, pero en todos modos, perdón sí y queremos que los clientes, nuestros clientes, se han conectado con su música favorita de su itunes, iphone, mp3s, también safety y los autos se han convertido como la extensión de la casa o sea antes en la casa estábamos mirando la televisión con una computadora quizá pero ahora todo eso traemos al auto y eso es lo que ha un poco complicado las cosas lo que hace las aplicaciones Bringo y traemos más tecnología dentro del carro para que todo el mundo se pueda estar conectado cuando están manejando su carro, pero de manera segura y otra cosa que es muy novedosa, hay nuevos apps que tienes que tú puedes prender tu auto puedes si te perdió la llave puede abrir el carro con un código de pen desde el teléfono desde un iphone como éste sí puede ser cualquier smartphone ok y entonces tú pones tu código personal y después de hecho podríamos eliminar la llave si quisiéramos y qué otras cosas tiene este sistema natural language voice command también tú puedes chequear cuánto gasolina tiene si va ahí vamos en un viaje lejos, hay tengo que poner gasolina, me da un mantenimiento al carro entonces tú puedes chequear tu gasolina que tiene tu vehículo, te lo lleva al celular claro y otra cosa muy importante de tu trabajo aparte tú estás aquí demostrándolo para nosotros aquí la prensa los periodistas pero un trabajo muy importante es que tú hablas con los consumidores y llevas las preocupaciones o la quizá pregunta alguna duda a los ingenieros ¿no? sí, de Detroit estoy aquí en el field yo quiero saber si hay un problema o algo puedo decirle directamente a los ingenieros de Detroit para cogerle la récord y tener una respuesta más alta y eso también ha cambiado mucho en la industria porque antes los ingenieros tardaban cinco años en diseñar un auto lo sacaban al mercado después quizá otro año en renovarlo hacer una cosa nueva pero ahora esta tecnología en realidad los está obligando a hacer eso mucho más rápido y de forma directa ¿no? sí y estamos poniendo el cliente en el centro como si tú compras un iphone, un ipad y tú vas a un Apple Store y ellos están ahí un experto de tecnología para ayudar al cliente estamos tratando de hacer ese ambiente en esta industria poner al cliente primero bueno pues vamos a manejar un poquito por aquí en Miami Beach y vamos a ver que hacemos esto con el bio y verás la tecnología ¿ok? ok